...que provoca IOTA a su paso por Centroamérica y el Caribe. Ahora sabrás cómo decir presente y solidarizarte con las miles de familias a las que esta crisis deja en la calle. Mike Pinteriano nos explica. Y es que la ayuda es mucha también. Las oficinas consulares en Estados Unidos han abierto sus oficinas para recibir donaciones. Pero lo más importante es que negocios como este, una carpintería aquí en la ciudad de Miami, ha abierto sus puertas para recibir todo tipo de donaciones. A Miami Fuerza, Honduras, se encuentra allá recolectando muchos artículos. Ya tienen este camión, como pueden ver acá, casi lleno. Y así muchas personas se han desplegado, se han puesto la mano en el corazón para ayudar a este pueblo centroamericano, a los hondureños, nicaragüenses y guatemaltecos, que tanto lo necesitan. Y muchos también de ellos tienen páginas de Internet. Más información se las voy a compartir en mis redes sociales porque juntos vamos a salir de esta. Sasha, vuelvo contigo. Gracias, Mighty, por brindarnos estos detalles. Sí, sí, sabemos que desde aquí podemos ayudar también. Información adicional la encuentran en misiónnoticias.com y en las páginas de Despierta América. Seguimos aquí. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias.